Visto y no visto, texto y gesto en José Miguel Ullán, es una exposición que trata de mostrar desde un enfoque visual, plástico, gráfico, el conjunto de la obra de Ullán, desde su poesía, hasta la televisión, los dibujos, todas las formas expresivas, tratando de ver sus relaciones, su diálogo y su unidad al fin y al cabo. Esta exposición quiere mostrar esa labor plural y esa labor insumisa de todo su trabajo, tomando como eje lo que se relaciona con lo visual, con lo plástico, con la grafía y, en general, con ese campo que llamamos escritura experimental. Nos interesó mucho mostrar su estancia en París como refugiado político entre el 66 y 76. Se da, además, en circunstancias muy distintas de las que podría haber dentro de España en aquella misma época. A continuación, una vez que salimos de esa pequeña habitación parisina, está lo que solemos llamar escritura expandida o escritura ampliada, que sería un trabajo de intentar integrar el texto, la letra, el sonido, el dibujo, la imagen, el gesto gráfico, la tipografía, integrarlo en un solo cuerpo expresivo. A continuación, tenemos una sala que dedicamos al sonido, a la música, a la palabra en voz alta, donde recogemos algunas de las entrevistas que hizo con cantantes, también las composiciones de Luis de Pablo sobre poemas de Ullán, un poco como una manera de indicar esa multitud de direcciones en la que se podía mover al tiempo. Y, por último, en la última pared de esta sala de dentro, está lo que podríamos llamar redes, que serían todas las redes de relaciones, de amistades, de intercambio, de colaboración, y que nunca trataron de formar corrientes o tendencias o grupos, sino más bien dispersar la colaboración y el diálogo en muchas direcciones distintas. El recorrido de la exposición continúa con otros cuatro núcleos, otros cuatro espacios desde los que hemos querido leer la obra de José Miguel Ullán. El espacio en el que hemos querido mostrar todos los procesos de trabajo que estaban implicados en la labor creativa de José Miguel Ullán. Ahí hemos recogido bocetos, maquetas, borradores, que permiten ver la amplitud de un trabajo que está siempre en movimiento y que evita todas las clausuras, pero que al mismo tiempo trata de controlar o trata de fijar muy bien cuáles son esos pasos y de precisar cuáles son las ideas que quiere que acaben reflejadas en su trabajo. Hemos querido mostrar también eso que el propio Ullán llamaba manchas nombradas y donde recogemos parte de esa labor que él realizó junto con artistas plásticos y que se mueve desde la colaboración en diferentes obras creativas hasta los textos para catálogos, los poemas con obras de otros artistas, en un trabajo muy plural y que nunca se acomoda en un solo espacio de trabajo. Para cerrar el recorrido de la exposición hemos querido mostrar un misterioso e insistente punto negro que va apareciendo a lo largo de toda su obra y que quizá podríamos interpretar como una firma velada que queda impresa a lo largo de toda su producción artística.